con Joanny Paulino que se encuentra en Vista al Valle un populoso sector uno de los más grandes sectores que tiene San Francisco de Macorís en Vista al Valle Joanny Paulino directamente con el Live View tecnología de punta adelante Joanny muchísimas gracias por continuar en sintonía a través de Telenor con esta cobertura especial siguiendo paso a paso las elecciones extraordinarias municipales 2020 hoy 15 de marzo me encuentro en el sector Vista al Valle en el populoso sector de San Francisco de Macorís Vista al Valle específicamente en el Liceo Gregorio Luperón a diferencia de otros recintos este es uno de los que a esta hora de la mañana hay gran cantidad de ciudadanos que han acudido a ejercer su derecho al voto muchos ciudadanos repito en comparación con otros recintos como el Eugenio Cruz Salmanzar y el Politécnico Vicente Clino Santos aquí en San Francisco de Macorís vamos a conversar con algunos delegados de partidos para que nos den una versión de cómo se va desarrollando este proceso electoral en el día de hoy precisamente el señor Cheynoa está por aquí dígame cómo va hasta esta hora de la mañana este proceso electoral si no todo está bajo la karma todo normal la gente está fluyendo a votar como tú estás viendo y todo está bien tranquilo gracias a Dios bien algunos se reportaron ningún tipo de incidente iniciaron puntual ¿cómo ha sido? todo normal se inició puntualmente a las 7 de la mañana y el flujo de personas está siendo tranquilo todo está en karma y no ha habido ningún tipo de incidencia y creo que no lo va a haber ¿han tomado las personas las medidas pertinentes en relación al coronavirus como lo han manifestado la Junta y el Ministerio de Salud Pública? sí, sí como tú puedes ver la gente está un poco distante hay personas con macarillas con guantes se están protegiendo muchísimas gracias vamos a continuar llevando todas las incidencias algunas panorámicas de lo que acontece en ese centro de votación Gregorio Luperó en el sector Vistalvalle de San Francisco de Macorís vamos a consultar con algunos ciudadanos que ya han salido del centro de votación y al parecer otros permanecen aquí luego de ejercer su derecho al voto muy buenos días ¿ya ustedes votaron? yo no he votado todavía bueno esta parte todavía aún no han votado dicen que están en proceso la DGC está por aquí ordenando el tránsito por la gran cantidad de ciudadanos que se encuentran aquí vamos a consultar aquí a ver muy buenos días ¿ya votaron? pues mil edis mil edis ya votaron por aquí ¿cómo fue? ¿ya usted ejerció su derecho al voto? no, no hemos votado vemos que algunos algunos sí otros no vamos a entrar al recinto de votación para mirar cómo se va desarrollando el proceso funciona en este colegio 0250 0241 0199 0200 también el 0200A el 0283 y el 0268 caballero ¿desde qué hora está aquí? no, yo estoy llegando ahora ¿cómo ve el proceso? bueno, lo veo bien va desenvolviéndose muy bien vamos a ingresar al recinto acaba de destacar que se hace una revisión a las personas para entrar al recinto dentro vemos que hay pocas personas sin embargo en la parte frontal hay gran cantidad de ciudadanos que han acudido a ejercer su derecho al voto ¿ya votó señora? ¿cómo ve el proceso? muy bien está todo tranquilo me gustó ¿desde qué hora llegó aquí al recinto? ahora mismo y ya me voy ¿cómo evalúo entonces sentido general a esta hora de la mañana? mucha organización tiene mejor organización ahora bien ahí está mejor organización que las suspendidas elecciones del pasado 16 de febrero vamos por Vistal Valle de San Francisco de Macorís llevando todas las incidencias de las elecciones extraordinarias municipales aquí hay más personas es el colegio electoral 0200 de aquí de Vistal Valle vamos a constatar aquí hay varias personas que están en fila ahí lo pueden apreciar en las imágenes en el día de hoy caballero muy buenos días estamos en vivo para Telenor ¿desde qué hora está aquí? yo estoy desde las 8 de la mañana y todavía no he podido votar ¿cómo evalúa el proceso? eso va bien por ahora ¿y usted caballero cómo evalúa el proceso? bien bien cómodo tranquilo todo el mundo está tranquilo aquí esperando su turno para votar ¿cómo espera que transcurra? todo bien en calma y que la población se deprese por un cambio que necesita el pueblo ¿y usted caballero cómo evalúa el proceso? bien bien tranquilo como que siempre tiene que dar gracias ¿y usted caballero cómo está bien bien si va bien la votación va muy bien bueno ya escuchan el sentir de la ciudadanía específicamente repito del sector Vistal Valle en el municipio de San Francisco de Macorís les invitamos a todos ustedes a continuar con la transmisión totalmente en vivo a través de Telenor y todos sus canales además de las redes sociales elecciones municipales extraordinarias regreso con ustedes gracias a Joanny Paulino directamente desde Vistal Valle aquí en San Francisco de Macorís uno de los lugares que más gente tiene me ha encantado me ha gustado ver cómo está ese sector empoderado un sector que decide que sí que va a ser su derecho al voto y que va a ser parte de una democracia digna y una democracia que sea para todos colectivos y devolverle el saludo a la gente que nos está saludando a través de las redes